Hola, 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 ¿qué tal mi gente? Hola, nos saludamos desde aquí, de la quinta M aquí en Nogales, Sonora, México para saludarlos y decirles que por fin su voz va a ser escuchada. Voy a compartir micrófonos con el compañero Cristino y créame que es una satisfacción compañero Cristino acompañarte y que tú me acompañes en esas transmisiones. Gracias, gracias mi amigo, gracias profe, profe y compañero Gaspar, muchas gracias por estar, por permitirnos no estar aquí con ustedes. La finalidad de nuestra radio es llegar hasta sus hogares y que usted tenga ese puntito de decir, voy a decir que me hace falta esto. Qué gran equipo, la verdad sí, es muy satisfactorio pertenecer a este gran equipo con ustedes, profe Gaspar y con nuestro compañero también Guillermo Rivera. Y yo creo que llegó la hora de presentarlo, ¿verdad? Porque es el que está haciendo realidad este proyecto y que hasta ahora está aterrizando. Voy a pedirle a nuestro director general Guillermo Rivera Santos a que nos acompañe en esta mesa para que nos exprese pues algunas preguntitas que tenemos por hacerle, qué días transmitiremos y todo eso. Así que viene con ustedes aquí nuestro compañero Guillermo Rivera, que es el director general de esta radio La Quinta M. Muchas gracias maestro, muchas gracias compañero Cristino. Y obviamente para su servidor, pues es un placer, es un gran, una gran satisfacción poder estar y seguir en el arranque, perdón, en el arranque de este, de este proyecto compartido por todos nosotros y pues gracias maestro, gracias por, por, por el preámbulo y estamos a las órdenes. Compañero Cristino, ¿qué lo mueve a usted a pertenecer o qué más le gusta de esta radio La Quinta M? ¿Qué lo mueve a usted? El mí me mueve el hecho, el hecho de poderle transmitir a toda la gente, llámese local como nacional, vamos hasta internacional, poder transmitirle pues la mejor noticia, los mejores comentarios e inclusive la mejor música por su radio. radio. Entonces tendríamos música también, la mejor música grabada. La mejor música la va a tener aquí en su radio La Quinta M. Porque fíjese una cosa, aquí tenemos al al director general y pues primero la misma pregunta que le hice a a a Cristino, ¿qué lo mueve a formar esta radio? Empezar desde abajo, porque así empezamos, a veces no teníamos ni, ni banca para estar aquí, pero ahí nos hemos ido acompletando, y créanme, yo sí quiero dar las gracias a los dos por acompañarme en este sueño, y llegar a a realizarlo, ¿verdad? Cristalizarlo, y creo que vamos para adelante. ¿Qué lo mueve a usted, compañero Guillermo? Pues mire, maestro, primeramente, eh, eh, lo que más le mueve a uno es el motor, es el cumplimiento de los sueños. Desde hace ya bastante tiempo, si temor a equivocarme, eh, yo mire este, este modelo, este, este, estos proyectos que se estaban transmitiendo, que es muy amante de ver los videos, eh, tanto sea programas, o sean documentales en, en, en internet, y por ahí miraba, este, eh, algunos, eh, youtubers, y compañeros de, de red, que, que tenían este tipo de programas, y, y, a mí me dio ese sueño, ¿no?, de poder tener, y obviamente recuerdo que en el 2014 o 2013, por ahí, eh, cuando andábamos en, 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 por las calles de aquí de Nogales, tocando puertas, eh, me di cuenta que había una radiodifusora, que se llama la 97.5, que era la 97 estéreo, de aquí de Nogales, y estaba cerrada, ¿no?, por problemas ahí de, 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 creo que fue problemas de, de, de huelgas, o no sé qué, no, problemas legales, y yo dije, qué desperdicio de equipo, eh, pudiéndose llegar a un acuerdo entre todos, y que ese equipo, y que esa radio estuviera funcionando, eh, y entonces, este, desde ahí me nació, eh, la idea, obviamente, de que, eh, ya una vez viendo los videos de, en, 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 en internet, eh, nació ese sueño de poder hacer esto, obviamente, pues, no teníamos nada, se inicia de algo, eh, recuerdo que, que la mixer con la que estamos ahorita, a, a, transmitiendo, pues, la habíamos comprado desde el, creo que desde el dos mil, a, dieciséis, eh, del dos mil dieciséis habíamos comprado esa mixer, y pues ahí la teníamos, ¿no?, como dicen por ahí, todavía no tengo jardín, pero ya tengo mi cortadora de pasto, ¿no?, este, entonces, pues, poco a poco, poco a poco, y obviamente, eh, gracias a Dios que me puso en el camino, con ustedes, que tenían ese mismo sueño, esa misma aspiración, y pues ya, en conformación con un equipo, pues, el sueño se hizo realidad, ese fue el primer, eh, motor, eh, de cumplimiento de un sueño, y sobre todo, el segundo, que, no por ser el segundo, es menos importante, sino todo lo contrario, es que, mmm, hay que tener, un medio, medio, o unos micrófonos abiertos, para decir la verdad, porque muchos de nosotros aquí hemos sido objetos de mentiras, que se dicen a nivel nacional, a nivel internacional, y tú no tienes donde expresarte, entonces, eso es parte de lo que me sucedió a mí como a su servidor, también tener un espacio en decir yo mi verdad, ¿por qué?, porque, para llegar a una persona, que ahorita tiene, a lo mejor, un, un rating en, en, en Twitter, que tiene muchos seguidores, pues, le tienes que andar a, lamiéndole los pies, y su servidor no es de esos, no es de andar lamiéndole los pies a nadie, eh, creo que todos tenemos el derecho de poder expresarnos libremente, pero que nos tomen en cuenta por nuestro trabajo, por nuestro propio, propio trabajo, no por el trabajo de los demás, entonces, ese es el segundo motor, de tener un lugar abierto, un lugar, este, disponible, de poder donde decir tu verdad, y la verdad de cada uno, y yo siempre lo he dicho, estamos hasta la M, de mentiras, porque si ahorita usted mira, en, en, en las noticias, de la crisis en Ucrania, el conflicto armado, pues, es una falsedad de facts, de fake news, o sea, nada más, eh, 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 las, las, eh, televisoras importantes a nivel mundial, quieren decir su forma de decir las cosas, pero lo fabrican con mentiras, pues, entonces, si dicen ellos que verdaderamente tienen la verdad, entonces, ¿por qué le cierran los canales a los demás, a la competencia, pues? O sea, es un gran principio que para mí que diga el presidente, ok, a mí me están tirando, pero yo no voy a, a cerrar ningún medio de publicación, porque, ¿qué le bastaría el presidente? Cerrar reformas, cerrar el imparcial, cerrar el de este, el universal, si en dado caso son los periodistas que, que le están tirando, no les cuesta nada, pues, ¿no? Porque si muchos lo hacen, ¿por qué no lo puede hacer? Entonces, la verdad, creo que, eh, debe de merecer un espacio, y, y este es el sueño de que la verdad merezca este espacio. Y antes se hacía, antes se hacía, porque como Mambrú, que se fue la guerra, ¿se acuerdan de aquel, aquel comunicador que fue y que se tomó unas fotos en un tanque por ahí, no sé si ustedes se acuerdan, se tomó y decía que estaba sabe dónde, pero no, era falso, todas las fotografías, y esa clase de información es la que vamos a tratar de combatir. Otro punto, Cristino, nosotros para estar aquí, tuvimos que unirnos, pero atrás de nosotros hay personas que nos están apoyando. Sí, claro que sí, profe, eh, hay muchísima gente, eh, como usted lo dice, atrás de nosotros, eh, es por las, por las, por las cuales también estamos trabajando, ¿no?, para que, eh, ellos, eh, tengan esa participación también dentro de estos medios. Y es que dentro de esa gente está nuestra querida familia. Claro. Están los amigos, están los compañeros, ¿por qué no? Y fíjate tú que estás en tu casa, aquí te vamos a esperar, aquí no va a haber límite, o porque me caíste bien, o porque me caes mal. Mientras existe respeto, aquí te vamos a esperar. Aquí las puertas van a estar abiertas, para que tú vengas a decir lo que quieras, siempre y cuando no ofendas a nadie, y que el respeto sea mutuo. Recuérdate que los derechos de uno, como persona, llegan hasta donde empieza lo del otro. Compañero Guillermo, ¿qué podemos esperar de la radio? ¿Cuál va a ser la mecánica? ¿Cuál va a ser? ¿Qué se va a hacer? Bueno, lo principal que debe de mover, eh, y que intentamos que se mueva en esta radio, es, eh, la participación de aquellos que no han tenido la oportunidad de que su voz se escuche. Y sobre todo, que sea con la verdad, ¿no? Eh, usted decía ahorita, detrás de nosotros hay, hay compañeros, hay familia, sí, pero detrás de nosotros también hay ciudadanos que nos dieron la confianza, porque este rostro fue y le tocó la puerta a, a muchas casas aquí en, en Nogales, en Agua Prieta, en Cananea, en Magdalena, en Imuris, en Naco, en Bacuache, en Arispe, eh, en Fronteras. Y aparte de este rostro, también los rostros de ustedes, los rostros de los compañeros que en su momento nos acompañaban, y que verdaderamente les pedimos la confianza para un proyecto, eh, que hoy o está ahorita, este, hecho realidad. Entonces, eh, creo que, esas personas, esos, esos ciudadanos que nos dieron esa confianza merecen un espacio para decir, oyes, veniste si no has regresado, oyes, veniste, pero lo que me dijiste no se ha cumplido, oyes, necesito yo expresar esto, y estos micrófonos son para eso. Entonces, visitaríamos los municipios? En la medida de lo posible, eh, que podamos realizar, eh, esas visitas, lo vamos a hacer, o si no, viceversa, eh, si en los municipios, por ejemplo, de Cananea, se organizan algunos compañeros, y pueden venir hacia aquí a Nogales, pues adelante, no, aquí está el espacio, ya está la infraestructura, eh, realizada, de lo contrario, pues iremos con la, con la herramienta que nosotros tengamos, y podemos hacer ese tipo de ventas. Transmitir en vivo? Transmitir en vivo, exactamente. Así es, y que sepan en todo el distrito, o en cualquier parte de Sonora, que vamos a estar abiertos a eso, a conocerlos, a que nos hagan, a hacernos partícipes de, de, de cómo están por aquello, ¿verdad? De toda la problemática que exista en tus alrededores, ¿no? Porque a veces ni conocemos los municipios del distrito, ¿verdad? No lo conocemos, y a mí me consta, como, como eres recibido en Bacuachi, en Arispe, y en cada uno de los municipios del distrito 2. Pues fíjate que es un gusto poder compartir micrófonos con ustedes, y empiezo que esto va apenas empezando, y veo que empieza bien. Y es un gran arranque el día de hoy. Así es, la familia de nosotros, los amigos están con nosotros. Entonces, ¿cómo te despidirías esta tarde, Cristino? Pues, primeramente, dándole las gracias a todos, e invitando a todo el ciudadano que desee participar, en la manera problemática, hacérsela llegar a, a los, a los, a quien corresponda. De esa manera, eh, creo yo que sería la, 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 el despedirme de este, de este momento. Compañero Guillermo, pues, llegó la hora de, de, de despedirnos, y pienso que, pues, tú eres la parte troncal de este proyecto, ¿cómo te despidirías, qué le dirías a la gente? Pues, eh, maestro, yo no me despediría, diríamos que nos estaremos viendo muy seguido por este medio, nos estaremos escuchando muy seguido por este medio, y más que nada, pues, le diría yo a la gente que se vaya preparando para que su voz se haga sonar, se haga escuchar, perdón, ¿no? Para que su voz se escuche donde tenga que llegar. Entonces, yo no me despediría, sino que le diría un hasta pronto, nos vemos el día de mañana o pasado, cuando podamos estar aquí con un tema que quizás ya en la programación, eh, se lo vamos a hacer saber, pero no me despido, sino que digo, nos vemos muy pronto. Entonces, la gente que está en casita, la gente que nos escucha ahorita, puede ser, es parte de la radio, es parte de esto, y puede ellos ser enlaces con nosotros. Totalmente, maestro. Entonces, sería bueno y, pues, yo sí les digo hasta luego, que Dios me los bendiga, y esta es la quinta M. M, M, vámonos. ¿Qué es esto?